Con el fin de la Feria Judicial se reiniciaron los juicios por delitos de lesa humanidad. Hay 14 en curso y otros 4 que están comenzando este año. Y tal vez uno de los más impactantes sea la mea causa de Campo de Mayo, por las dimensiones de lo que implica, por el tamaño de todo lo que fue, lo que pasó en esa guarnición militar de la provincia de Buenos Aires, y también por las atrocidades que allí se investigan. Hemos dado cuenta de esto en canal abierto, pero nos parecía importante profundizar. Por eso convocamos a Gabriela Sosti, la fiscal que actúa en este proceso. Gracias por venir. Gracias a ustedes por convocarnos. Bueno, empecemos de lo general a lo particular. ¿Cuál es la importancia? Estamos en etapa de alegatos. Está alegando ahora la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la querella. La fiscalía que encabezás, o el alegato que encabezaste por la fiscalía, finalizó antes de la feria. El 1 de diciembre, o el 2 de diciembre, creo que fue la última audiencia, después de 12 audiencias de alegatos. En base a todo lo que habrá recolectado durante las audiencias y que expusiste en la etapa de alegatos, ¿cuál es la importancia histórica que te parece que tiene este juicio? Porque hubo otros en Campo de Mayo, hubo otras megacausas muy importantes, pero particularmente este en qué se distingue. Bueno, los juicios siguen teniendo una importancia medular en la historia del Poder Judicial y tratando de develar la historia. Este último juicio lo que hace es permitir tener la dimensión más acabada de lo que fue Campo de Mayo y poder reconstruir cierta construcción en el imaginario social de cómo fue, de alguna manera, la represión. Y poner a Campo de Mayo en el lugar que tuvo y al ejército en el lugar que tuvo dentro de la estructura de represión. Campo de Mayo, yo suelo metaforizar, fue realmente el infierno a cielo abierto. Es el centro clandestino tal vez más... La verdad que no me parece prudente dimensionar el horror en cantidades estadísticas. Cuánto horror hubo en la ESMA, cuánto horror hubo en la Perla, cuánto horror hubo en Campo de Mayo. Lo que sí es importante destacar y que me parece que a ese relato hay que tender, más allá del registro, del volumen del horror, me parece importante, y que es lo que de alguna manera en este juicio yo intenté hacer, es tratar de dar cuenta de cuál fue el sentido del horror. O sea, hablar de cuál fue la función del dolor, cuál fue la utilidad del dolor, para qué se produjo esa dimensión perturbadora de una práctica social que fue el exterminio. Lo que pasó en Campo de Mayo esta vez es justamente porque se reconcentran... El proceso de juzgamiento tiene unas dificultades enormes en recortes procesales, juzgamientos separados. Eso es lo que termina dando cuenta, se pierde el sentido y la espesura simbólica e histórica de lo que realmente pasó, de cómo fue la represión y para qué y hacia dónde estuvo dirigida. En general en los juicios se habla de lo que pasó dentro de los centros clandestinos y se pierde la dimensión de por qué pasó lo que pasó adentro de los centros clandestinos. Yo en esta causa intenté, que es cierto, es el rejunte de alguna manera de cuatro procesos de investigación que recorta también la dimensión de la cantidad de víctimas. En general en los juicios las víctimas se cuentan por número y por fecha de caída o de secuestro y no se habla de cómo la dimensión del exterminio estuvo apuntado a un determinado colectivo político, a un determinado colectivo social, a un colectivo de trabajadores. Bueno, la importancia para mí, hay muchos abordajes para hablar de la importancia de este juicio, pero una de ellas que tomo así como al azar dentro de tantas, más allá de que se reconfirma la responsabilidad primaria del ejército y la responsabilidad primaria dentro del ejército del aparato de inteligencia, y esto no es banal porque el aparato de inteligencia es el que perdura y sigue perdurando. Si alguna función tienen que tener los juicios es que tienen que tener una proyección pedagógica hacia el presente, porque si no nos quedamos en un anecdotario del dolor. Y otra dimensión clara pero muy contundente que tuvo este juicio es la transparencia del relato de la responsabilidad de ciertos sectores de la sociedad civil, del empresariado. Campo de Mayo operó, o sea, la represión de Campo de Mayo operó sobre una zona de concentración fabril y de potencia obrera que era la zona norte y era enorme. Así como lo fue en la zona sur, pero la zona norte era muy potente, que abarcó desde la zona de Villa Constitución hasta el norte de la zona norte. Bueno, empresas emblemáticas, las automotrices, las siderúrgicas, bueno, eso un poco quedó transparentado en este juicio. Yo intenté en el relato del alegato hacer hincapié precisamente en eso y dar cuenta de cómo fue esa performativización a través del dolor, cómo se produce la domesticación de los trabajadores. Eso como título de lo que significó por lo menos este enjuiciamiento. Ahora, más allá de ese intento, es cierto que en este juicio no hay imputados empresarios o empleados de fábricas que hayan participado. Lo mencionaste, te he leído mencionándolo como uno de los grandes déficits de este tiempo de la historia. Sí, bueno, a ver, el relato judicial y lo que se hace en el poder judicial es lo que se puede dentro de la administración del poder dentro de la sociedad. Se recorta lo que se recorta, se hace lo que se hace, se construye. O sea, para mí el texto judicial es un escenario de lucha, de lucha de clases, de lucha de poder, de lucha de sentido. No todos los y las operadores judiciales, que estamos ahí como funcionarios al servicio del pueblo, lo sentimos de esa manera y enfrentamos al derecho desde esa perspectiva. Entonces, las construcciones jurídicas, las estructuras y los parámetros técnicos dentro del derecho no son otra cosa más que eso, o sea, campos de posibilidad de decir algunas cosas o de evitar decir otras. Con esta vuelta que doy yo, que es la vuelta típica que dan los textos judiciales, estoy queriendo decir que hay una voluntad de poder, en el sentido del poder decir, de hecho, de juzgar algunas cosas o no. ¿Cuál es el límite detrás del cual se puede pensar una privación ilegal de libertad? Bueno, no sé, dentro de las estructuras que te marca el derecho, qué es lo que se puede juzgar o qué no. La teoría de la autoría penal es bastante generosa y depende de cómo se interprete y quién y cómo, pero detrás de todo eso hay una decisión de juzgar. Así como hubo en determinado momento de la historia en la Argentina, la decisión de juzgar a estos genocidas, que muchos jueces todavía no se animan en las sentencias, a llamarlos como genocidas. Bueno, digo, fue una decisión de política, política en el sentido más concreto, política judicial. Un juez se atrevió a escribir algunas cosas. Desde la causa 13 en adelante hubo muchos corrimientos dentro del hablar la teoría. Ese es uno pendiente. Realmente, ese es uno pendiente. En este juicio hubo una cosa, yo lo dije y lo repito, un relato muy perturbador, extremamente perturbador, pronunciado por uno de los imputados, que el tipo cuenta que cuando él estaba en el departamento de 2 de inteligencia, que era donde se cocinaba la cosa en Campo de Mayo, en esas reuniones, en esos cenáculos, se sentaban, junto con los operadores de inteligencia de la zona de defensa 4, los empresarios de la zona norte, los empresarios de la zona. Yo me acuerdo que él pregunté quién es, no sé, mucho, que obviamente el tipo no iba a dar ningún nombre. Pero digo, de estas cosas el Poder Judicial no puede hacer oídos sordos, los jueces y las juezas hacen oídos sordos a muchas cosas, no quieren escuchar, no quieren saber de la historia. Pero bueno, ese es el desafío de quienes pensamos la historia y pensamos que en estos juicios se disputa la historia. Estos juicios no son otras cosas más que el relato de lo que pasó y es el relato que debería imperar más que el otro. Y este es un pendiente, dentro de tantos pendientes que hay. Si algo hemos aprendido con estos juicios es que cada uno sirve no sólo para condenar a los imputados de ese juicio, sino para abrir nuevas inversiones. En cada uno de los juicios siempre se revelan nuevos delitos, aparecen nuevos imputados por los mismos casos o por otros que no habían sido investigados. En este caso, con la responsabilidad civil, ¿sos optimista que lo que se develó puede abrir nuevos expedientes, nuevas investigaciones? Yo no sé si soy tan optimista. A mí me interesa más pensar realmente la construcción de sentido que se produce a partir de los juicios. A ver, yo no creo que no es importante la condena a los, como yo digo, los golems de un Estado que se puso a disposición de ciertos sectores de poder y produjo una enorme cantidad de sufrimiento para domesticar, para performativizar la sociedad y para hacer de este país lo que todavía sigue siendo. Claro, ¿no? Ponerlo a disposición de ciertos sectores. Eso lo sabemos. A mí me parece importante, obviamente, me parece fundamental que se enjuicie, hay que ver quién, cómo, con qué tipo de delitos y desde qué discurso. O sea, hace muchos años que se viene hablando, textualizando, escribiendo cosas sobre la responsabilidad empresarial. Y más allá del juzgamiento que pueda haber de esa responsabilidad empresarial, me parece fundamental que la sociedad entienda qué fue lo que pasó. Porque condenar a, qué sé yo, Roca, alguien se va a animar a condenar a Paolo Roca porque es el heredero del imperio de Álmines Siderca que iba en los camiones del ejército y se llevaban a los trabajadores de ahí. Parece difícil. Yo lo dudo. Digo, no descreo y sigo teniendo la esperanza que algún operador judicial se anime a pensar el derecho en otro sentido, desde el sentido de justicia. Para interpretar el derecho uno lo interpreta desde el sentido de justicia. Uno sabe lo que es justo y desde ese lugar se lee el derecho, la posibilidad que da el derecho para hacer justicia. Sí, si se puede hacer, sí, claro que se puede hacer. Digo, la teoría, dije al principio, es generosa y está en nosotros, los que manejamos el texto jurídico, bueno, de tratar de generar esa posibilidad. Yo hace muchísimos años que vengo intentando convencer a los jueces que me escuchen siquiera la construcción que hago yo para que se condene por genocidio con la aplicación de la convención, que es lo que corresponde. Bueno, todo eso y sin embargo hasta ahora no lo consigo. Importa, es parte del desafío y es parte de la lucha. Pero lo importante de ese desafío simbólico, si se quiere, que no consigue la respuesta en el juez, tiene que tener una dimensión hacia la sociedad porque lo importante no es condenar al empresario solamente, lo importante es entender que el Estado se puso a disposición de esos empresarios como se pone hoy día a disposición de otros, y de eso se trata la cuestión. Hablabas al principio del propósito del dolor, lo mencionaste así. No hay manera más efectiva que producir domesticación que hacer sufrir. Y eso fue efectivo y eso sigue siendo efectivo. Y lo que me pasa es que es interesante de esto es, a ver, el relato abrumador de... Yo sé desde el 2009 que estoy escuchando cientos y cientos de relatos espantosos que no podés entender, ¿no? Yo cuando llego a mi casa no puedo entender cómo... Eso produce... Una de las funciones del dolor es producir la parálisis social, ¿no? Frente a la certeza de que eso puede ser hecho, que eso se hizo y que se hizo detrás de puertas ocultas, produce espanto, produce temor y todavía seguimos viviendo en una sociedad pos-genocidio. Ahora, ¿qué pasa cuando no se habla de esto, de cuál fue la funcionalidad de su dolor? Porque la misma funcionalidad la tiene hoy, hoy día, la fuerza represora. Hoy día tenemos en el sur una fuerza de choque a disposición de la corona británica. ¿Qué pasa en la transmisión de ese discurso o en la construcción del sentido social que debe tener ese discurso, a partir de ese discurso? ¿Qué pasa con eso? Yo muchas veces digo, yo no creo que hoy día pueda haber nuevamente centros clandestinos. Pero en los 70 necesitaron más de 600 centros clandestinos, más de cientos de centros clandestinos y muchísimo dolor para... y picanas para hacer lo que hoy día se puede hacer con dos o tres canales de televisión y tres o cuatro jueces. Pero la posibilidad de producir dolor y dolor extremo, el Estado lo tiene a su disposición. Entonces, es llamativo que frente a eso, evidentemente hay algo de ese discurso que no termina de cuajar o cuajó en un momento de la historia de nuestra sociedad y hoy día ya se diluye. Y eso es lo que permite hoy día el crecimiento de ciertos sectores de ultraderecha que están no solamente negando eso, sino que están haciendo un alarde de violencia simbólica tremendamente peligroso. Entonces, cuando yo digo, ¿cuál debería ser la función de los juicios? ¿Cuál debería ser la función de una sentencia y de pedir una revocatoria domiciliaria o que los genocidas vayan a cárcel común? Cuando hoy día tengo gente que está reivindicando esas atrocidades, se está instando a la violencia y no pasa absolutamente nada. Claro, claro. Hablás también de la reconstrucción de la historia como uno de los objetivos de los juicios de la historia social. Bueno, de que quede por escrito en algún lado la investigación que hicieron los organismos, los familiares, cuáles fueron los crímenes que se cometieron. Esa es la importancia también a futuro, más allá de las condenas que se puedan conseguir en el proceso. Yo creo que lo fundamental, insisto, a esta altura, no estoy quitándole potencia ni minimizando el valor de los juicios, pero me parece fundamental. Si me quedo con el relato del registro de las condenas y no hago nada con lo que... Porque la historia escrita por los organismos no es exactamente la misma historia que se escucha en los juicios. En los juicios hablan la historia los protagonistas, los poquísimos protagonistas que sobrevivieron y que dan cuenta de esa militancia. A ver, alguien se puede preguntar, ¿qué pasó en los 70? Que hubo un montón de pibes y pibas que se largaron delirantemente. Bueno, o sea, son el resultado de una historia de prohibiciones, el resultado de una necesidad de resistencia. La Argentina tenía, la democracia tenía la intermitencia de segundos. Desde el 30 en adelante, con la anuencia de la Corte Suprema y todo el bendito Poder Judicial, la Constitución se arrastró por el fango. Y en determinado momento, bueno, hubo un sector de la sociedad con un imbuido de un espíritu realmente muy generoso, solidario, pensando un mundo para... y un país para todo, un país que pudo haber sido más o menos para todo y después nunca lo dejaron ser, ¿no? Y con recortes de derechos, bueno, de eso hay que hablar. Rescatar esa mirada del mundo o entender esa mirada del mundo que es lo que nos permite entender cómo podríamos mirar el mundo hoy, ¿no? Porque si no, no se puede entender cómo las resistencias que hubo en los 50, en los 60, en las 70, hoy nos pasan por arriba como poste caído, ¿no? Ni hablar de la deuda externa, digo, la repetición de la historia, digo, ¿cuánto más grande va a ser el peñón con el que vamos a seguir tropezando si no aprendemos de la historia ya vivida, ya sufrida, ya militada, ya pensada? Más allá de todo este contexto general, bueno, a nivel histórico, de lo que tiene que ver con los juicios, hay una realidad que hoy tiene o que tuvo durante, por ejemplo, los cuatro años del gobierno de Cambiemos muchísimas dificultades, pero que siempre se ha topado con obstáculos muy grandes. La Secretaría de Derechos Humanos está recuperando de alguna manera un rol protagonista que había perdido durante los años anteriores, digo, ¿cuál es la situación hoy a nivel político y judicial en el marco de los procesos de ELESA? Yo eso lo tengo que contestar desde mi experiencia dentro de la estructura del Poder Judicial, dentro del Ministerio Público Fiscal, no desde la experiencia de la Secretaría y de los organismos. Durante el macrismo los juicios siguieron adelante, o sea, no hubo... Impulso desde el Poder Ejecutivo. No hubo ningún impulso en ningún sentido, los juicios se siguieron haciendo, no hubo... Más allá de que empezaron a imperar ciertos relatos, ciertos entusiasmos en las cárceles y en los cenáculos de los condenados y a por condenar cuando terminó ganando la presidencia Macri, pero las condenas siguieron sucediendo. Sí, hay un tema que es complejo, no es para desarrollar en 10 minutos, sobre cómo funcionan las instancias superiores de los tribunales, las cámaras de casación, la Cámara y fundamentalmente la Corte, cómo paraliza la Corte y cómo está pensando el Poder Judicial hoy día, hacia adentro de sí mismo, cómo está pensando la historia, porque de esto se trata, ¿no? Los jueces que han decidido abrir, leer las convenciones internacionales de determinada manera, leer la historia de determinada manera, ir con un, entre comillas, viento de cola a partir de una jurisprudencia señera, como fue la jurisprudencia de la Corte, hoy día eso está también un poquito en disputa. Hay nuevos funcionarios, hay otra gente que está con otra mirada. Yo ahí no me quedo pensando tanto en... Lo pienso más desde la política interna del Poder Judicial hacia adentro, no hacia afuera. Y en cuanto al presente, yo tengo ciertos reparos en relación a algunas posiciones y algunos comentarios en relación a, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas, el Ejército ya no es el mismo que hace 40 años, cierta cuestión que se fue dando en los relatos oficiales, que por lo menos son obvios, y obviamente los militares que están en ejercicio hoy no son los mismos que hicieron lo que hicieron, que empuñaron la picana. Pero yo no estoy tan tranquila y tan confiada cuando ese ejército, ciertos sectores del ejército, homenajean a los soldados del Operativo Independencia o cuando vandalizan el cartel que había en Campo de Mayo sobre el Negrito de Vellaneda. Entonces digo, yo siempre estoy alerta. Caminar, caminan siempre. Nosotros no podemos dejar de estar alerta, sobre todo cuando otras fuerzas represoras que son tributarias de aquel nivel de violencia, hoy día reproducen ese discurso. Voy a poner apenas un ejemplo de los comienzos del gobierno de Marque cuando fue la marcha en contra de la reforma previsional. Los pibes y las pibas, muchos de ellos que recién empezaban a militar, fueron llevados, secuestrados literalmente porque estuvieron desaparecidos por horas. Y parte del relato de la policía de la Ciudad de Buenos Aires era, ¿vos te acordás lo que pasó en los 70? ¿Vos sabés lo que pasó en los 70? A mí eso me alarma, me alarma. Porque digo, el huevo de la serpiente tiene la cáscara muy traslúcida, ¿no? Para quien quiere ver. Yo no, no... Digo, a ver, hubo un golpe de Estado concreto en Bolivia. Y me parece que la única manera de fortalecer eso es darle sentido al discurso que sucede en los juicios y el sentido que tienen las sentencias. Esa es la única manera de preservarnos frente a una violencia de la que no nos podemos preservar. La violencia simbólica a la efectiva hay medio centímetro. Volviendo un poco a Campo de Mayo, más de 20 imputados, creo que lo mencionamos, esperan tener sentencia para los próximos meses, imagino, ya están avanzados los alegatos. Sí, faltan los alegatos de... Bueno, van a terminar el alegato de las querellas, después vienen los alegatos de las defensas, que no tengo idea cuántas audiencias tomarán, las réplicas que seguramente van a suceder, y después recién ahí el veredicto supongo que va a suceder en el transcurso del año. ¿Hay imputados que no hayan sido condenados nunca? Sí, 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 hay algunos. También está Santiago Omar Rivero, ¿no?, que apila una... Uy, sí, claro. Una cantidad de condenados. Bueno, como en los juicios, en las causas de primer cuerpo, está Gugliel Minetti, que está... Claro, los nombres que se repiten. Pero lo importante es que yo siempre lo destaco, yo digo, jugamos a 20 y hay, qué sé yo, el Batallón 601 tenía 4.000 sujetos trabajando dentro de la inteligencia, y en general se juzga re poquitos. ¿Cuántos habían empezado siendo los requerimientos de imputación? No, me acuerdo los que fallecieron en el camino, o los que quedaron... Se murieron unos cuantos. Se murieron unos cuantos. Después, en este tramo de este juicio, quedó uno con una suspensión de juicio, que es Feroglio, uno de los jefes de área, pero de los muertos en el recorrido, la verdad que no me acuerdo cuántos fueron. Bueno, nos estaremos volviendo a hablar, entonces, para ver cómo resulta cuando haya la sentencia. Te agradecemos mucho. Bueno, y felicitaciones por este trabajo de tantos años, este reconocimiento que tenés también de parte de todo el movimiento de derechos humanos. Gracias por la visita. Gracias a ustedes y gracias por difundir.